Música Me murió mi padre, todavía lo quiero Me murió mi padre, todavía lo quiero Está sepultado en el cementerio Está sepultado en el cementerio En el cementerio y está sepultado Música Se murió mi padre, se murió mi tía Se murió mi padre, se murió mi tía Se me va a acabar la familia mía Se me va a acabar la familia mía La familia mía se me va a acabar Música Alejandro Música 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 Cuando lo llevamos para el cementerio Cuando lo llevamos para el cementerio Toda la familia se vistió de negro Toda la familia se vistió de negro Se vistió de negro todos los familia Música 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 Música